Ese, pero si baila, güey. ¡Dolio! ¡Dolio! Pero si, ya está. Ya está quedando con esa. Se vea fresa el pedo, güey. Cierta ocasión, me propuse a escribir una canción, la cual no hablara de un tema muy violento, debido a que la sociedad se encuentra intimidada por tanto movimiento. Bala, dolor, sangre en el pavimento, cuerpos tirados y días que pasan lento. Bala, dolor, sangre en el pavimento, cuerpos tirados y días que pasan lento. Estuve buscando una forma de decir unas cuantas cosas, sin sonar ofensivo, pulgar o extrovertido, pero no encuentro la forma que me haga sentir convencido. Bala, dolor, sangre en el pavimento, cuerpos tirados y días que pasan lento. Bala, dolor, sangre en el pavimento, cuerpos tirados y días que pasan lento. Que no te alcance una bala perdida, que en un momento te arranque la vida. Que no te alcance una bala perdida, que no te expanda la piel de una herida. Que no te alcance una bala perdida, que no te sangre, que no te sangre. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala mi vida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala perdida. Lo que antes fue un paraíso hoy se ha convertido en un campo de guerra Y Atapulco representa uno de los peores escenarios Entre enfrentamientos de bandos contrarios o entre fuerzas militares y sicarios Y ya varios inocentes han tenido que sufrir las consecuencias No cesa la violencia y por parte de autoridades federales y estatales Siga habiendo corrupción y negligencia La paz y el gobierno son la misma delincuencia A todos esos perros el dinero es lo que más les interesa Tan solo piensan en su conveniencia Ellos que van a entender lo que es perder un ser querido Por culpa de esta guerra sin sentido Si ellos son los enemigos del país donde vivimos Pinches, lacras, traidores y asesinos Si quieren entre ustedes mátense Pero a nosotros déjennos vivir tranquilos Que ya estamos arcos de sus chingaderas Ahora no podemos ni salir a divertirnos Porque ustedes en cualquier momento se les hincha Y hacen otra pinche balacera Y hacia el futuro que le espera Acabar tirado muerto sobre alguna acera Y yo que más quisiera Que narcos y políticos corruptos Fueran los que mueran Fueran los que mueran Y yo que más could que no es Y yo que más los que más narcamornos Que no te alcance una bala perdida, que en un momento te arranque la vida Que no te alcance una bala perdida, que no te expanda la piel con herida Que no te alcance una bala perdida, que no te sangre, que no te sangre Que no te alcance una bala perdida, que no te alcance una bala vivida Siete perros Siete perros